BABABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL BABABABYLON GIRL Para todos aquellos amores que... que fueron... Muy buenas chicas chicas a mi un famoso y conviviendo con mis que sufran la más hermosa el mundo de Winnington Oye, Elis, Conchadilla Ahora vamos a... jugar... Halloween De repente tenemos... un... No me acuerdo como se llama esto No me sale tío Me da igual No me sale tío No hay nada malo con mi diseño ¡Es briladito! Tiene que haber algo malo con las partes que esos imbéciles me trajeron No me! I need to find better assistance ¡Es briladito! ¡Es briladito! ¡Es briladito! ¡ES briladito! ¡Es briladito! ¡Voy, el Cafá, Sati! Perfect timing, gentlemen. Lend me a hand, won't you? These presents must belong to Sandy Claws, so I thought I'd better return them. You just happened to find them? Of course, Sora. I'm finished with Christmas fantasies, you know that. But you thought you'd hold on to the suit. What, this? It's just a costume. And Sally worked so very hard making it. Come on, we've got work to do. Well, we're going to put it here. We're going to put it here. We're going to put it here. Una vez. ¿Qué pone? ¿La Incheche? sí Bueno, ya está. Oh! ¿Dónde encontraste estos? En la ciudad de Halloween. Estarás necesitarlos para el Navidad, ¿verdad, Sandy? Claro. Claro. Pero estos son solo algunos de los presentes de Navidad que fueron extranjeron. Extranjeron? Oh, Sandy, ¿no crees que era yo? Still wearing the outfit, I see. Solo pensé que me quedaría para la ocasión. Pero, si no me crees, entonces vamos a tener que descubrir quién realmente lo hizo. Muy bien. Voy a dejarlo para ti. Bien. Sora, Donald, Goofy, nos vamos. ¡Vamos! ¡Oye! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, esto es suerte para el auto cura. Vale, esto es todo el otro momento. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Whenever you're ready, just say the word. I'm back. 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 I'll lecture you. Huh? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.